La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Eneo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, constituye hoy en día la mejor opción para la formación de profesionales de alto nivel en la disciplina de enfermería. En la Eneo, se considera a la educación en enfermería como un proceso dinámico y permanente, encaminado al desarrollo de las potencialidades de los alumnos, que les permita desenvolverse como ciudadanos y profesionistas responsables ante sí mismos y ante la comunidad, con sólidas bases éticas, técnicas y científicas que los conduzcan a actuar eficazmente como integrantes del equipo de salud en la atención del paciente en el proceso salud-enfermedad, así como para ejercer la profesión con un alto sentido ético y humanístico. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia favorece la enseñanza y el avance de la disciplina y sus áreas de especialización a través de los estudios de licenciatura, posgrado y la profesionalización de enfermería con la metodología de su sistema de educación abierta y a distancia, así como la actualización permanente de sus egresados a través de programas de educación continua y desarrollo profesional. Para atender la tarea sustantiva de docencia, la Eneo cuenta con programas específicos para el fortalecimiento de esta importante actividad, entre los que destacan las tutorías, el Programa de Alta Exigencia Académica, el Programa México-Nación Multicultural, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, el Programa Bécalos, entre otros, así como servicios para el favorecimiento del desempeño de los alumnos para la culminación de sus estudios con una pertinente orientación vocacional y profesional. Formación en Desarrollo Humano y Prestación de Servicio Social Con respecto a la planta académica, la Eneo cuenta con la participación de más de 300 profesores quienes periódicamente participan en actividades de formación docente y actualización de la disciplina. Para el desarrollo de sus actividades académicas, la escuela cuenta con aulas, auditorio, salas de videoconferencia y audiovisual, así como laboratorios equipados, entre los que se encuentran el Laboratorio de Nutrición, de Ecología, de Farmacología, de Enseñanza Clínica, quirófano, espacios de informática, redes, comunicaciones y servicio de Internet en todas las áreas a través de la red inalámbrica universitaria, así como el Laboratorio de Idiomas y el Laboratorio de Cómputo de Fundación UNAM. La Biblioteca de la Escuela Graciela Arroyo de Cordero, que incluye más de 60.000 volúmenes y 332 títulos en publicaciones periódicas, así como un importante acervo en material audiovisual, pertenece a la red de consulta externa del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por lo que se recibe material editado por esta instancia. Dentro de la División Sistema Universidad Abierta, se han diversificado las tecnologías de la información y de la comunicación, a través de videoconferencias y comunicación, vía Internet, tanto para la impartición de los programas a distancia, como para el reforzamiento del sistema escolarizado. En la División de Estudios de Postgrado, la escuela ofrece la maestría en enfermería, programa académico que ha tenido un impulso sobresaliente a partir de la evaluación de excelencia por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 13 especialidades que forman parte del Plan Único de Especialización en Enfermería. Estas especialidades son Adulto en Estado Crítico, Perinatal, Salud Pública, Infantil, Anciano, Rehabilitación, Cardiovascular, Atención en el Hogar, Cultura Física y el Deporte, Neurológica, Salud Mental, Oncológica y Neonato. En cuanto a la investigación, la Eneo tiene en desarrollo más de 40 proyectos de investigación con la participación de estudiantes de pregrado, posgrado y becarios. Algunas de las líneas de investigación que se abordan en estos proyectos son Autocuidado para la salud, Seguimiento de egresados, Evaluación y desarrollo curricular, Historia de la enfermería, Desempeño escolar, Estilos de vida, Representación del proceso de salud-enfermedad, Gestión y regulación de recursos humanos en enfermería, Y educación en enfermería. La comunidad estudiantil de la Eneo tiene la oportunidad de realizar actividades de intercambio académico en México y en el extranjero. Tal es el caso del Programa de Movilidad Estudiantil del Espacio Común para la Educación Superior, Consorcio en el que participan diversas universidades e instituciones de educación superior de la República Mexicana, Así como convenios de colaboración con los Estados Unidos, Colombia y España, entre otros. También destaca la presencia de la Eneo en organismos nacionales e internacionales relacionados con la enfermería, Como el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, En donde se desarrollan actividades para el fortalecimiento de los estudios de pregrado y posgrado en enfermería, A través de programas de educación continua, abierta y a distancia, Y el desarrollo del sistema de información e investigación en los problemas prioritarios de recursos humanos de enfermería. Para la difusión de las actividades que se realizan en la escuela, Y para dar a conocer los resultados y avances de investigación en la disciplina, También se publican las revistas Acontecer Académico, Órgano de Difusión de la Comunidad de la Eneo, Y Enfermería Universitaria, Publicación Arbitrada de la División de Estudios de Postgrado. En cuanto a la extensión y difusión de la cultura, Y para reforzar la formación integral de los estudiantes, Se programan actividades culturales, como conciertos, presentaciones de coros, Grupos musicales, obras de teatro, conferencias y presentaciones de libros, Y se cuenta con servicio de cafetería. También en el ámbito de la formación integral, Se promueve la participación en actividades deportivas diversas, Tales como fútbol asociación, Fútbol rápido, Voleibol, Baloncesto, Karate Y ajedrez. Para contribuir a la salud de los alumnos, A través del Servicio de Salud Escolar Integral, Cada año se realiza un examen médico automatizado, Además de proporcionar una atención integral a la comunidad estudiantil. Un aspecto de primordial importancia para la ENEO, Ha sido la vinculación con la sociedad. En este marco, La escuela ha venido desarrollando actividades de labor social, A través del Centro Universitario de Enfermería Comunitaria, Ubicado en San Luis Tlax y Altemalco, En el perímetro de la Delegación Xochimilco. Dentro de las actividades más importantes que se realizan en este centro, Se encuentran la atención primaria a la salud, La detección oportuna de enfermedades, Planificación familiar, Atención de enfermería a pacientes diabéticos e hipertensos, Y salud sexual y reproductiva, Con el apoyo de pasantes y alumnas de posgrado que atienden interconsulta especializada. Otro programa de beneficio para la comunidad, Corresponde al servicio de enfermería universitaria en el hogar, En donde principalmente se atienden adultos mayores. Este servicio se relaciona estrechamente con la Bolsa de Trabajo de la Aeneo, Y constituye una forma de vinculación con el mercado laboral, Estableciéndose nexos con instituciones gubernamentales, Como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, El Instituto Nacional de la Nutrición, Y el Hospital General de México, Por mencionar algunos. Es así como la Aeneo se consolida y mantiene como la entidad académica, Líder en el desarrollo de la enfermería profesional, Y de la investigación en esta disciplina, Enfocada a la mejora de las condiciones de salud individual y colectiva. Esta es hoy, La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, De la Universidad Nacional Autónoma de México, Por mi raza, Hablará el espíritu. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.